Mawika es la diosa del fuego en la mitología maori. Se le describe como una figura poderosa y venerada, guardiana del fuego y sus secretos. En la cosmología maori, ocupa un lugar destacado, simbolizando el fuego, un elemento vital que desempeña un papel crucial en la vida humana. Su presencia es a la vez temida y respetada, porque el fuego, bajo su tutela, es una fuerza que puede crear y destruir. La historia más famosa de Mawika es su encuentro con Mawi, el embaucador. Mawi, conocido por su destreza y astucia, emprendió un viaje para conseguir el fuego de los dioses para los humanos. Para conseguirlo, tuvo que engañar a Mawika. Este acto marca la transferencia del fuego del reino de los dioses al mundo de los mortales, haciéndolo accesible a la humanidad. Mawika, como diosa del fuego, ocupa un lugar importante en las tradiciones y prácticas culturales maoríes. A menudo se le invoca en rituales relacionados con el fuego y se la considera una figura que enseña sobre el uso responsable y el respeto de este poderoso elemento.